Psicobiografías Iván Mikhailovich Sechenov Iván Mikhailovich Sechenov 13 de agosto de 1829 15 de noviembre de 1905 Gran sabio ruso, pensador, materialista, fundador de la fisiología rusa Las opiniones materiales avanzadas de Sechenov sobre la filosofía y las ciencias de la naturaleza Se hallan estrechamente ligadas a sus opiniones progresistas en el dominio social y político Formadas bajo la influencia directa del movimiento revolucionario ruso de la década del 40 al 60 Y de la lucha ideológica aguda que se desarrollaba en la época en el país Sechenov ranudó tradiciones democráticas y materialistas de la ciencia rusa Cuyos fundamentos habían echado Lomonosov y Radyshev El nacimiento de la fisiología rusa se haya ligado a su nombre Sechenov dirige su desarrollo por una vida nueva e independiente Timiria, Sevi y Pavlov calificaban van justamente a Sechenov de padre de la fisiología rusa Fue el primero en la historia de esa ciencia en emprender el estudio experimental de la actividad cerebral A fin de poner claros los mecanismos fisiológicos que se llamaban la actividad psíquica Juzgada insondable antes de él Contrariamente a las acecciones científicas de los idealistas sobre la naturaleza que se suponía incognoscible Sechenov demostró en forma irrefutable que la conciencia, la voluntad, todo lo que se llama actividad espiritual del hombre Son perfectamente conocibles y que las leyes que las rigen pueden ser explicadas y estudiadas Gracias al método rigurosamente científico y objetivo Empleado hasta entonces para el estudio de los fenómenos físicos Sechenov fue el primero en la historia de la filosofía y fisiología en considerar la actividad del cerebro humano como una actividad refleja Mientras antes que antes de él no se consideraban como tales más que las funciones vitales ligadas a la médula espinal Esta manera de interpretar la actividad cerebral cambiaba enteramente las nociones sobre la actividad psíquica del hombre Y permitió a Sechenov demostrar que la vida psíquica es producto de un órgano material, el cerebro Que funciona gracias a la acción ejercida por el mundo exterior sobre los órganos de los sentidos Sechenov rechazaba resueltamente la afirmación idealista de la cual la actividad psíquica del hombre sería una naturaleza especial Y afirmaba que no hay nadie en la conciencia que no exista en la realidad Aunque se leía lo que se llamaba libre albedrío no es sino el resultado de las condiciones exteriores en las que el hombre vive y actúa Que al reflejarse en su cerebro lo incitan a tal o cual acción Según Sechenov la tesis de los idealistas según la cual la causa de todo acto humano recibiría en el hombre mismo En su mundo interior, su conciencia y no en todas las objetivas concretas existentes fuera e independiente de él Y en las cuales vive y actúa, constituía una monstruosa mentira La causa primera de toda acción es siempre la excitación externa de los sentidos Pues sin ella no es posible ningún pensamiento Sechenov asestaba así un golpe terrible a las concepciones reaccionarias idealistas de la inmortalidad del alma Del libre albedrío de entre otras que dominaban en la ciencia y que son todavía difundidos por la filosofía reaccionaria burguesa Los trabajos de Sechenov sobre la fisiología cerebral ejercieron una gran influencia en la obra científica de Pavlov Este subrayaba siempre el vínculo estrecho de continuidad entre su propia teoría de los reflejos condicionados Y la doctrina de Sechenov sobre el carácter reflejo de la actividad cerebral Los trabajos fisiológicos de Sechenov constituyen un aporte precioso a la teoría materialista del desarrollo de la naturaleza viva El papel desempeñado por ellos fue esencial en la preparación de la base teórica ideológica que aseguró el triunfo de la doctrina michuriana Este discernir de todas las indigaciones científicas de Sechenov La idea de la evolución del desarrollo progresivo de la naturaleza viva En su estudio sobre el problema del pensamiento Sechenov repetía más de una vez que su solución no sería posible A menos que se considerara el pensamiento en un plano histórico en su nacimiento y en su desarrollo Los trabajos de Sechenov tuvieron una gran significación para comprender el sustrato del pensamiento Su vínculo con la palabra, el lenguaje y la actividad humana En sus investigaciones absolutamente convencido de la existencia del mundo exterior En la teoría del conocimiento Sechenov no abandonará tampoco las posiciones materialistas Consideraba como perfectamente conocible el mundo material objetivo existente al margen de la conciencia Demuestra experimentalmente que los objetos del mundo exterior y las impresiones dejadas por ellos En la conciencia del hombre son concordantes La posibilidad de conocer el mundo y la autenticidad de lo que sabemos de él se ven confirmadas Decía, por los inmensos progresos de las ciencias gracias a los cuales el hombre pone a su servicio cada vez más las fuerzas de la naturaleza Así como sus brillantes aplicaciones prácticas, es decir, por los éxitos de la técnica Sechenov somete al idealismo, a una crítica violenta en el problema del conocimiento del mundo Y en particular a la teoría idealista de Kant Que afirma que el objeto del conocimiento depende del sujeto cognoscente De las formas de racionamiento existentes a priori y que se suponen innatas en el hombre E introducidas por él en el objeto estudiado Sechenov consideraba el experimento y la práctica como la base de la teoría del conocimiento El criterio de la autenticidad de todo saber positivo El materialismo de Sechenov incluye ciertas lagunas propias del materialismo premarxista Aunque supo refutar la interpretación idealista de la cuestión del libre albedrío Y demostrar que la voluntad humana dependía de causas exteriores y objetivas Se dio cuenta que ella está condicionada por las relaciones sociales del medio de las cuales vive y actúa el hombre La misma laguna se vuelve a encontrar en su interpretación del sustrato del pensamiento y de la conciencia humana Sechenov era un sabio avanzado para su época Trinitimidia Sepp lo consideraba como una de las personalidades más destacadas del movimiento social de la década del 60 Sechenov mantenía relaciones de amistad con el dirigente de la democracia rusa N. Chernyshevsky Cuyas concesiones filosóficas adoptó Por su parte, Chernyshevsky estimaba en alto grado la obra científica de Sechenov Cuyos trabajos sobre fisiología constituían una de las bases científicas de su materialismo filosófico Como se sabe, Chernyshevsky representó a Sechenov en el personaje Kirshanov de su novela ¿Qué hacer? Sechenov desenmascaró magistralmente el idealismo y el misticismo de Kabelín adversario de los demócratas y revolucionarios Y a quien Lenin consideraba como uno de los tipos más repugnantes de la morralla liberal Gran patriota combatiente de vanguardia en el campo de las ciencias naturales Sechenov se había expuesto a los vejámenes y a las iras de la autocracia zarista que lo tenía por un político subversivo Sechenov no aceptaba los intereses de la ciencia de los pueblos y a una edad avanzada ofrecía conferencias entusiásticas de los obreros de Moscú Pero las autoridades zaristas se apresuraron a prohibir esas conferencias Sechenov saludó el advenimiento de la revolución de 1905 Ahora decía Timi Aricep Es preciso trabajar, trabajar y siempre trabajar Fue lo declara Timi Aricep Las últimas palabras oídas de él del testamento dejado a la generación que ascendía por la generación poderosa que abandonaba la escena Las obras principales de Sechenov son los reflejos del cerebro, presiones y realidad ¿Qué debe elaborar la psicología y cómo hacerlo? Los elementos del pensamiento Timfuentefilosofía.org